Bueno, Sevilla ya tiene la cuarta, la cuarta Liga Europa de su historia, la cuarta antigua UEFA. Es absolutamente increíble, espectacular. Cuando ganó la primera, evidentemente nadie se imaginaría, nadie se imaginaba que esto podía suceder, ¿no? Insisto, tan solo nueve años. Esto es el fruto de un trabajo espectacular del club desde entonces, ¿no? Desde que empezó todo esto el día del Chalque con aquel gol de Puerta. O sea, esto es mérito de Del Nido, esto es mérito de Juan de Ramos, es mérito de aquella plantilla, es mérito de la plantilla actual, de Unai Emery, de Pepe Castro, de la afición de Sevilla. Y yo voy a poner por encima de todos a Monchi. Creo que el mérito de Monchi es absolutamente total. De hecho, me parece el gran protagonista de esta época del Sevilla, ¿no? Es el denominador común de entre los importantes de las cuatro Ligas Europa que ha ganado el Sevilla. Lo podemos ampliar a las dos Copas del Rey, hablando de las finales importantes que ha ganado este club, que por derecho se ha hecho grande, ¿no? En cuanto al partido ha sido superior al Nipro. Creo que era mejor equipo como todos sospechábamos y ha hecho valer esa condición, aunque le ha costado durante el choque y ahora lo va a celebrar como se merece, ¿no? Hay premios añadidos como la clasificación para la Liga de Campeones y todo el dinero que esto conlleva. Y lo único que se le puede exigir al club, una vez que acabe el disfrute este mismo jueves y también a lo largo del viernes, es que el lunes se pongan a trabajar, ¿no? Que se ratifique la continuidad de Monchi, que perciba el director deportivo de Sevilla, lo que realmente merece por los méritos contraídos, y que en el caso de una IEMERI realmente sea serio el técnico de Sevilla, que no se suba la parra a ningún equipo, poniendo el dinero que cuesta una IEMERI, ese millón y medio de euros aproximadamente, y llevándose por una ficha también muy alta al técnico vasco y que el Sevilla, con los cimientos que ahora tiene, pueda seguir construyendo la próxima temporada una plantilla aún mejor. Va a estar en la Liga de Campeones y evidentemente eso también lo tienen que disfrutar los sevillistas.